Bienvenidos a NP Golf. Hoy tengo una sorpresa, voy a jugar con los prototipos nuevos de TailorMade de TP5 y TP5X. Muchas gracias a la tienda de Javier del Castillo aquí en Vigo por dejarme probarlos y voy a hacer un giveaway. Yo me quedo con esa caja pero los tres bolas de TP5X va al canal en español y al vídeo en español y los de TP5 al vídeo en inglés, que siempre hago un vídeo en inglés y siempre hago un vídeo en español. Vamos a probarlo con el Driver. Tengo aquí preparado una década con el anterior, el 2021 y el prototipo vamos a compararlo. Vamos a empezar con Driver. La idea es llegar tan cerca y como podemos al Bunker, como os enseño ahí. Esa segunda la hemos hecho creo que 240 metros más o menos así y con viento en contra es un buen. Viento en contra, vamos a ver. Es un buen drive. Primero necesito un tic. Empezamos con el prototipo TP5. Voy a intentar jugar con el viento, a favor del viento, entonces como es un poco cruzado, pegaré hacia los árboles y que el viento lo lleva. TP5 Prototipo. Pegó el árbol, qué pena. El TP5 de este año, bueno, 2021. Es un fadero, pero es un fadero, pero llegué tarde con el palo. En el búnker derecha uso el Type de SlavTash porque es low-spin y más duro. Me ayuda con el viento, con mi spin. Este es más parecido a lo que uso. Prototipo, TP5 X. Un poco más lejos de TP5, 2021. TP5 X, 2021. Muchos números, un montón de números. Hay bastante viento en contra. Es una excusa. Ni cerca del búnker ahí. Vamos buscando las bolas. Dime, ¿qué bola usas y por qué? Yo uso el Tightless Left Dash porque es mucho más low-spin. Duro no me gusta tanto, pero con mi swing hago demasiado spin. Tengo que hacer algo. La bola me ayuda bastante más con el viento. Si no hay viento o estoy a favor del viento, va muy bien mi bola. Mis bolas tienen demasiado spin a veces, ¿no? Bueno, esa es mi excusa. Vamos a ver las bolas aquí. Mis caminados, os explico un poco de los cambios de 2019 a 2021 y a ver los prototipos. No tengo información sobre ellos. Las bolas de TP5 y TP5 X tienen cinco capas. Aunque los nuevos también, el prototipo, perdón, nuevo. Eso es interesante. Yo creo que es la única bola que tiene cinco, o pocos tienen cinco, usado para los jugadores del Tour. En 2019, 2021 hubo bastantes cambios también. Hicieron la bola TP5 X un poco más blando, pero un vuelo más alto. Y el vuelo de los dos, TP5 y TP5 X, iba más plano, para ganar un poco más de distancia y velocidad. La bola TP5 en general es más blando y tiene más spin. Y la bola TP5 X tiene un vuelo más alto y menos spin y más duro. En términos de distancia, los dos se han ido bien. Los cuatro, quiero decir. Mira, aquí tenemos el prototipo, TP5. El siguiente es el mejor, quizás, porque tenía un fade bien pegado. Se nota de aquí más el viento y la bandera se mueve más aquí. Ahora se ve que hay viento. TP5 X, que fue mi drive mejor, de sensación, por lo menos. Tenemos dos bolas que les empujé a la derecha con el viento también. Muy parecido. La peor situación. TP5 normal. Tienes un árbol ahí, por debajo tienes que ir, digamos así. Tengo un golpe aquí, más o menos, más o menos. Todos estaban en línea. Proto, prototype, TP5 X. Quizás lo que tenía más distancia, aunque dispersado. Yo diría que el ganador de esto es el prototipo por ahora. No sé. Bueno, el mejor drive fue el X, el TP5 X 2021. Ahora quiero ver cómo están las bolas, prototipo, nuevos, con chipping y putting. Dos de cara. TP5 primero. Soft, sí, bastante blando. Perfecto. Perfecto. Comenzado, confiante. Sí, te es malo. ¡Muy bien! 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 Pero es bastante más duro. Ahora probamos con la bola de 2021. El TP5, o TP5 X normal, tiene esa marca aquí. Muy parecido al prototipo. La única diferencia es el alineamiento. Que... Yo creo que me gusta más la de la izquierda, la nueva. Lo pongo así, al lado correcto. ¡Ah! Y el TP5, también tiene el mismo tipo de marca. De hecho, parece que es un X ahí, pero no, es otra línea, es un DOT. Y... No sé. Igual como éste. Igual. La gran diferencia, realmente, es como se llama el alineamiento. Compramos la bola de 2021 con la bola prototipo de ahora. El TP5 primero, prototipo. Sensación, a ver qué tal. Sí. Muy blando, muy blando. Muy, muy soft. Muy soft. La sensación es que es más blando. Vamos a ver. Sí, sí, más blando. No sé por qué, pero la sensación es que es más blando. Prototipo X. Esa es la sensación que tiene como el TP5. TP5 X. Esa es la más dura de todos. Yo creo que la han puesto un pelín más blando. Quizás sea el TP5 X prototipo más blando. Y el TP5 también prototipo más blando. Yo creo que son más blandos, eh. Ahora probamos chipeando. TP5 prototipo. No. Con el TP5. Es más直. Sí. Este es el TP5. Es más blando el prototipo. ¿No? Prototipo TP5 X. muy parecidos quizás un poco tp5x un poco no puede tomar no 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 siento mucha diferencia pero quizás el tp5x un pelín más duro que es real no chipeando todos excelentes ahora vamos a pegar unos wedges para ver el spin que tienen 58 grados a ver si tienen spin prototipo primero tp5 paro mejor que en este un poco más bajo corto tipo todos tienen spin this one a ver qué tal tp5 2021 tp5x 2021 duena prototipo tp5x tenía spin prototipo y esto es prototipo también el peor de todos la que pegué primero tp5 no todos tienen spin no note que no uno no tiene spin vamos a probar el hierro 7 ahora tenemos 130 metros y voy a pegar un hierro 7 de esto empezamos con el prototipo tp5 ponemos bien pues bueno Mmm, casi en el gris, tengo un poco abajo. Primero Tepetinko Equix. Tepetinko Equix 2021. No lo pegué muy bien, cogí un poco de Tepetinko, no sé, como si, chuleta, cogí chuleta. Vamos a recoger. Bueno, primero, excusas. El hierro 7 es lo que me está costando más, quizás, hierro 6, hierro 7, hierro 8. No sé, no lo estoy pegando bien, como visteis ahí. Tengo que coger más chuleta y coger más confianza. Pero aún así, hay un poco de viento en contra y entonces sí que afectó el golpe. Vemos como, ¿qué tal? Solo hay uno en el gris. El prototipo Tepetinko Equix. El Tepetinko Equix prototipo también tiene SP, ¿no? Ahora os enseño. Vamos de peor en a mejor. Tepetinko 2021. Tepetinko Equix 2021. P5 y el ganador, o Tepetinko Equix con Backspin. Sí que había viento porque el backspin es bastante, como un hierro 7. Bien, bien. Y el vuelo también es bastante parecido a un contraviento. Pero sí que ganó el prototipo, ¿no? Vamos a probar para el máximo spin posible. Prototipo Tepetinko. El P5, 60 metros, con viento en contra, no sé si llegaré al green. Ah, está preparado bien, está preparado. La P5, 60 metros, con viento en contra, no sé si lo cambiamos. El P5, 60 metros, con viento en contra, no sé si lo cambiamos. Vamos a cambiar de palo. Ya, esto. Paró. Vamos a probar un poco más bajo. Mantengo esto porque no quiero tanto espejo. Como veis ahí, se paró ahí y no vuelve atrás. Porque al final, cuando vuelve atrás, queda bonito. Es mal golpe, que te alejas del pin. Ese es mi excusa otra vez. Ahora, Tommy Fleetwood y Rory usan un TP5X. Y Ricky Fowle y Colin Maracaui usan un TP5. Todos parecen muy lejos. Pero al final, desde ahí, todos tienen posibilidad de verde, ¿eh? Quería estar a dos centímetros. Y lo último también, paró y fue atrás, ¿no? Quizás el peor de todos, pero también muy bien. Recordad el giveaway. Solo tenéis que poner un like y suscribirte. Y un comentario abajo. Y lo pondré. Las páginas están abajo. Yo me quedo con la caja, pero habrá una caja para el vídeo en inglés y otra caja para el vídeo en español. ¿Vale? Perfecto. Estos. Me gustan, me gustan. Y creo que son mejores que los de ahora. Si Tellemate estáis escuchando eso, me gustan, envíenme un poco más para hacer más vídeos. Y los doy como giveaways, ¿vale? Hasta el próximo. See you in the next video. Hasta luego.